Profe, ¿no había deberes para corregir hoy? Esto no lo sé, esto tampoco, esto tampoco, joder, esto tampoco, me cago en la puta, aquí, no, esto tampoco. ¡Me cago en la puta que no se leen, joder! Profe, ¿un 0,05 hace media? Pero tú eres tonto, ¿no? ¿Cómo hacer media? ¡Tres tonto, tonto! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, mira esto. O sea, qué fuerte, tío. Los del fondo por hablar, fuera de clase. ¿Pero cómo que fuera de clase? Siempre la culpa para nosotros. Siempre la culpa para nosotros, ¿no? ¿Has estudiado, tío? ¿Yo? ¡Qué mal, loco! ¡Nada! Voy a sacar un ceraco. Yo sí que he estudiado, tío, yo sí que he estudiado, tío. O sea, me lo tengo que... A ver, os dejaré 10 minutos para que hagáis el examen. Vale. Profe, ¿me podrías dar otra hoja, por favor? Como va. ¿Pero en cuando que otra hoja? ¡Que te cae yo este examen! ¡Silencio, por favor! Vale, vale, lo siento. ¡Esto es un examen! Lo siento, lo siento, perdón. ¡Shh! 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 La B, la B, la B, la B. Ahora, la C está ruda. Y la C está ruda. Y la C está ruda. ¡Profe! Ya ha hecho el examen. ¡Mira! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¿Tienes un Apple boli, por favor? ¡Sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Shh! 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 Ya está, ¿no? ¡Pesado! ¡No te acostumbres, tío! ¡Jajajaja! ¡Toma! ¡Ya está, tío! ¡Pesado! ¡Joder! ¡Que te calles ya, pesado! ¡No, te loco! ¡Que loco! ¡Tú, tú! ¡Dame la puta! ¡Dime! ¡Dame la A! ¡No! ¡He estudiado, tío! ¡Que te quedes! ¡Que me des la puta! ¡Joder! ¡Vale! ¡Mírala, loco! Profe, ¿tienes los exámenes? Si ¿A eso voy? Yo habré suspendido ¿Cómo está joder? Joder, siempre igual Estoy muy contento contigo, Gianluca Toma Ah Pues yo no había estudiado nada y he sacado un 10 No, que un 10, tío Si, mira, mira, y con pero ¿Quién es? Hola, lo siento, profe, que ya hago tarde ¿En serio? No me digas Joder No Y fijo que la ha falseado Vaya persona La falseado es justificante, eh Le he visto yo antes Si, si, la ha falseado Fuera Joder, tío Eh, profe El nombre, ¿cuántos puntos cuenta? Profe, ¿qué fecha es hoy? Ah, vale, gracias Profe, ¿qué fecha es hoy? Tío, pero se lo acabo de decir Que tonto No, no, lo siento, no No, 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 no No, 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 no Me estoy tonizando Ay, mira Bueno, por fin hemos acabado Aquí está Jordi Que es uno de los colaboradores Después Aimeel Que es uno de mis amigos Y también está el Xavi el loco No, en serio, os dejamos tomas falsas Porque nos hemos equivocado muchísimo Seguidme en las redes, suscribiros, like Ya sabéis Esperamos que os haya gustado Eh, si llega a mil me gustas Este vídeo hacemos otro dos cuatro Mucho mejor Adiós Adiós Eh, Jorge ¿Cómo me estás chillando tú a mí? Te voy a llevar al despacho ¡Pero que eres mi padre! Te voy a llevar al despacho ¿Qué? Bueno, repito Hay examen de tema de esta hora El profe, ahora viene Va, 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 va Ahí te voy ¿Tienes una hoja? No me lo miento 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 Es que me está valiendo todo el rato, ¿no? Joder, tío ¿Quién es? Lo siento, tío Yo no lo miento ¿En serio? No me digas Joder, pues no lo sabía, eh Pero es el justificante Que siempre estás igual, tío Que vosotros no sois nadie, tío No me lo miento para decirme que si traigo justificación, ¿no? Joder Fijo, fijo que la ha falseado La ha falseado No, 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 es mentira La ha falseado Profe ¿No habían deberes para corregir hoy? Pero tenéis que ir tirando ya Esperaros, esperaros He dicho esperaros He dicho esperaros ¿por qué tengo que justificar la respuesta? ¿por qué? ¿por qué, eh? Ne holding me acá Mira, ejes grade ¿Por qué estás loco, tío? Clipollaa Yo he tirado He tirado de huevo Pazaro Manf МУЗЫКА Y ¡Suscríbete al canal!